F.M. F.M. All Dead La zona donde está es una zona que tienes que tener un cierto nivel para poder entrar Pero creo que puedes entrar así sin cualquier problema si pasas de todos los enemigos y no haces bronca con nadie Como pueden ver aquí es este mural, ahorita les pongo la ubicación, es fácil de encontrar Está prácticamente enfrente de la base de operaciones como pueden ver Es como una calle adelante que pueden ver, miren aquí le acerco Y está enfrentito de la base de operaciones, ahí donde las primeras misiones que nos mandan Aquí está la base de operaciones y está prácticamente enfrente Enfrentito en la calle 29W Street así como pueden ver Aquí hay un parquecito que aquí también va a haber un evento que creo que tienes que asegurar la munición o algo así Y como pueden ver aquí hasta el fondo hay un mural que es bastante parecido a la caricatura Y aquí hay un pollito, todo así y aquí está, me parece que es Finn Finn el humano es bastante parecido, es obviamente una referencia a esta caricatura Aquí les pongo una imagen para que lo vean, que vean que sí se parece bastante Y aquí tenemos un libro que dice Learn, el solecito, todo es bastante parecido a la caricatura Y aquí vemos a Jake, el perro me parece, ahí dice Don't be a fool, stay in school Que no seas un tonto y mantente en la escuela Aquí pueden ver también la imagen que es bastante parecido a Jake, el perro Y bueno pues es un agradable easter egg que nos ponen aquí los de Ubisoft Y espero que les haya gustado Recuerden dejar su like, comentar, suscribirse y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!